Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¿Cómo sé yo cuándo es una curva y cuándo es una función? Interesante, mi querido Watson. Pregúntate eso. Porque cuando derivas implícitamente, tú no le colocas a Y', ¿por qué no se coloca F'? Porque F es función. Y no toda curva es una función. Mosca. A ver, lo voy a poner así. Gráfica, mira. Gráfica de una elipse. Voy a poner una elipse de ejemplo. En una elipse, ejemplo que estoy consiguiendo aquí en la web. Esta sería la elipse. Mírala aquí. En esta elipse, aquí está nuestro plano cartesiano. Mira, este es eje Y. Aquí está el eje X. La ecuación de la elipse es esta que está acá. Obsérvala. X al cuadrado más 2Y al cuadrado más 2X menos 8Y igual a menos 7. Entonces, esa es una curva. X al cuadrado más 2Y al cuadrado más 2X menos 8Y. Yo podría decirte más 7 igual a 0. Si quiero, en vez de poner el 7 aquí, lo puedo poner allá. Esto que está acá, en el tema de geometría analítica, se habla de elipse y se habla de las ecuaciones icónicas. Le pueden echar un vistazo. Pero esta curva no es una función. Tú aquí no puedes despejar Y para escribirla como una función. ¿Por qué? Porque tú sabes cuando algo es una función, cuando algo no es una función, porque, por ejemplo, mira este ejemplo. Ah, pues, se me está pegando la lengua. Para X igual a menos 1, observa, para X igual a menos 1, detalla, por favor, esa línea recta que están trazando allí. Esa línea recta es poderosa a entender qué es lo que le está sucediendo a ponerla en rojo. Observa que si X igual a menos 1, tú estás tocando la curva en esos dos puntitos que acabo de resaltar. La elipse, la curva, tú la estás tocando aquí y acá. Y esa es la condición principal de una función. En el tema de funciones, te explico, allá en el tema de funciones, en la parte conceptual te explico, cuándo es una función y cuándo no. Y aquí te das cuenta por qué cuando tú derives esto no le puedes poner a Y' F de X. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que para X igual a menos 1, un valor puede ser el 1. Mira el punto menos 1, 1, que es este que está aquí abajo. Y el otro punto menos 1, 3, que está ahí arriba. Para X igual a menos 1, estás teniendo los resultados. O sea, en el fondo, es como cuando nosotros veíamos las funciones como la cajita, ¿te acuerdas? Es como cuando veíamos las funciones como la cajita. Entonces imagínate que está ingresando, está ingresando por aquí el menos 1 a la función. Y lo ingresaste una vez y resulta que te dio como resultado 1 positivo. Entonces ya te dio un valor. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Y de repente lo vuelves a ingresar y ahora te da 3. Y tú, ¿aló? Eso no es una función. O sea, tú para el valor que ingresas solo puedes tener una salida. No puedes tener dos salidas. Entonces matemáticamente eso no es una función. Es una curva y no es una función. Pero yo a esa curva le puedo calcular en esos puntos. Por ejemplo, aquí. Yo a esa curva le puedo calcular la recta tangente que pase por ese punto, tibre. O sea, relajado. Bueno, la pendiente de esta recta tangente a la curva en ese punto en particular viene dada por la derivada de esto. Y cuando yo quiera derivar esto, lo tengo que derivar implícitamente para conseguir quién rayos es y'. Y ese y', cuando yo lo evalúe en las coordenadas del punto de tangencia, el coordenadas x, y, el punto de tangencia, me va a dar la pendiente de esa recta. Y por eso, en ese caso, es una curva, no es una función. Y por eso, cuando tenemos expresiones que no son explícitas, no se le llaman funciones. Se le llaman curvas. Que al final, puedes igual calcularle sin problema, sin rollo alguno, le puedes calcular la derivada. Eso está como la broma que hacen normalmente, que es la función Batman. Ustedes han conocido la función Batman. Que es que la gráfica de la función Batman. Eso es mentira, que existe la función Batman, pero la gente hace esto, mira. No que... Esto no es una función. Esto es una curva. Pero son varias representaciones que están puestas una sobre otra. Por ejemplo, esto que está aquí en rojo, está dado por esta expresión. Lo que está aquí abajo en naranja, lo que está aquí abajo en naranja, está dado por esta expresión. Lo que está aquí, de este lado, en color vino tinto, por así llamarlo, está dado por estas dos expresiones que están acá. O sea, las dos líneas en azul están dadas por este. La línea acá, fucsia, está dada por esta. Y las dos que están aquí en verde están dadas por esta. Entonces, pero mira que eso, en el fondo, aquí en esto que está en rojo, si yo hago así, si yo trazo una línea vertical aquí, atención por favor, si yo trazo una línea vertical, la toco en dos puntos. Eso no es función. Pero si a mí me provoca, yo podría calcular la recta tangente a la curva en este punto, si me da la gana, y lo hago con derivación implícita. Para eso es derivación implícita. O, por ejemplo, la función corazón. La función corazón también es muy bonito. No es que haga tucum tucum, ¿ok? Vamos por aquí, gráfica para que la vean. La gráfica de la función corazón. No es una función tampoco. ¿Por qué? Porque no puede ser función si tiene varios valores, ¿ok? Tú no puedes decir que es una función, por ejemplo, mira esto. Tú no puedes decir que es una función si yo trazo una línea vertical y toco la gráfica en dos puntos al menos. Eso ya no es una función, es una curva. Entonces, esto que está aquí, si tú quieres la pendiente de la recta tangente a la curva aquí en la nalguita del corazón, para tener esa pendiente de esa recta, que en este caso tiene una inclinación negativa, toca calcular la derivada de esto. Y la derivada de esa cosa que está allá, sí o sí tienes que hacerlo por derivación implícita. Entonces, derivas, calculas quién rayos es Y', busca las coordenadas después del punto, valor en X y su valor en Y. En Y', el valor en X y el valor en Y, lo evalúas en la expresión que te quede y ahí vas a tener la pendiente de esa recta. ¿Quieres la ecuación de la recta? Pues ya te sabes cómo es acá. Pero entonces es entender por qué la derivación implícita no se le coloca a la Y', no se le pone F de X. Porque al final, no toda curva, no toda curva, escucha, no toda curva es una función. Toda función sí puede ser una curva. Una línea recta es una curva, también se le dice una curva, trazar la curva, ¿no? Es una forma de llamarlo. Pero es por eso. Entonces, cuando tú tengas ejercicios de este estilo, vengo por acá, ejercicios de este estilo, en donde sabes que hay una expresión donde no está despejada la Y y dependa únicamente de X, si te toca derivar eso, de una vez, derivación implícita. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.